Lo que no me gusta de las mantas es que involucran a personas que no tienen nada que ver. Lo que no me gusta es que las ponga donde trabaja mi jefe, o donde son las oficinas de mayor jefe que nosotros tenemos. Y él no tiene nada que ver. Ha sido una persona desde que se pasó a manejar este equipo de fútbol, con un acuerdo, nunca ha dejado de apoyar. Si me ponen una manta aquí en Suazo, o si me la ponen, no sé, pero ponerme una manta en Cemex, para que Don Lorenzo, ¿sabes qué? Don Lorenzo no necesita esto, ni merece esto. Yo, la verdad, no tengo el tiempo ni el interés para investigar, ¿me entiendes? La verdad, no voy a perder mi tiempo en ese sentido. No me sirve de nada.